Pues preguntarle, este 13 de septiembre toma protesta como gobernador constitucional de Sonora. ¿Cuál será la primera acción que realizará? Y si tienen definidos ya, ¿quiénes van a integrar su gabinete? A ver si nos puede dar a lo mejor la primicia de los secretarios encargados, directivos. Bueno, a ver, primeramente, gracias siempre por el espacio, voy a quitarme esto, estamos aquí en pues en un ambiente de sana distancia, si es que es posible. Mira, la... hay mucho por hacer, pero tengo que ordenar prioridades. La primera de ellas es, la primera acción va a ser definir, presentar la estrategia de combate a la corrupción. Esa es la primera acción. La segunda va a ser presentar el programa de austeridad. Esas son las dos acciones iniciales. Y quiero decirle a la gente que para mí el combate a la corrupción va a ser fundamental. Creo, históricamente, la corrupción ha sido el germen de todos los males que ha padecido el país, que padece México y que padece, por supuesto, sonora. Y otra parte tiene que ver con la austeridad, porque tenemos que reducir el gasto. Voy a recibir unas finanzas que... en quiebra y sin recursos prácticamente para pagar la siguiente quincena. Entonces, la única manera de ganar solvencia presupuestal para cumplir, atender los compromisos que hicimos con la gente en campaña, es gastar menos, es apretarnos el cinturón. Y va a ser prioridad porque necesito ganar solvencia económica para cumplirle a la gente. Va a recibir un Estado prácticamente en quiebra. ¿Cuál será la estrategia para tener una mayor capacidad presupuestal y cómo le hará para conseguir recursos? Estamos hablando de austeridad, pero ¿alguna otra estrategia además de la austeridad? Bueno, austeridad, esa es la parte más importante, porque hay un gran dispendio de gasto. Número dos, combate a la corrupción. Por el tubo, el caño de la corrupción, se va a otra buena parte del presupuesto. Una obra sin corrupción puede reducir su costo en un porcentaje muy importante. La otra es redefinir las prioridades presupuestales y concentrar los recursos que tengamos en la atención, en la solución de aquellos asuntos que son prioritarios para la población. Mira, aún y cuando voy a recibir finanzas pues en quiebra, como bien lo lo dices, estoy optimista porque tengo ya un estudio concluido sobre las posibilidades de ahorro que pudiéramos llegar al final del primer año a una cifra de cuatro mil quinientos millones de pesos. Es muchísimo dinero. Ese dinero lo voy a destinar al programa, principalmente a atender el programa de infraestructura que he presentado para el Estado. Así es que poco a poco vamos a ir ganando capacidad presupuestal, solvencia presupuestal. No va a ser de un día para otro porque cuatro mil quinientos millones no se ahorran de un día para otro, pero en el transcurso del año esa es la proyección. Y va a ser una cifra histórica. Cuatro mil quinientos millones. Y el segundo año, esos cuatro mil quinientos millones ya los vamos a poder presupuestar con certeza. En el primer año vamos a ir generando los ahorros, vamos a ir encontrando todas las áreas de oportunidad, instrumentando lo que ya nos dice este estudio concluido que podemos hacer para ir generando estos ahorros. Y también en paralelo un impulso a la inversión, de tal manera que el crecimiento económico del Estado nos permita también generar mayores ingresos a la hacienda pública. Pues estas son las acciones. ¿A qué rubros le va a dar mayor presupuesto, le va a dar prioridad en el presupuesto estatal y por qué? Bueno, mira, la prioridad he dicho que voy a tener el presupuesto, el mayor presupuesto social en la historia del Estado. La mayor prioridad es lo social. Dentro de lo social es el tema de salud. Esa es una prioridad por razones obvias. El otro tema muy importante para mí es el tema educativo. La educación es el gran equilibrador de las oportunidades. Gran equilibrador social de las oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un producto nato de la educación pública y sin esa educación yo no hubiese tenido jamás ninguna de las oportunidades profesionales que he tenido en mi vida y he tenido afortunadamente muchas. El otro tema es el relanzamiento económico y dentro del relanzamiento económico está el plan de infraestructura. Y a ese plan le voy a dedicar una buena parte de los recursos. Y la otra prioridad es el tema de la seguridad. No voy a regatear ningún quinto al fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia. Porque aquí tenemos una confusión. Con frecuencia hacemos responsable sólo a la policía de la seguridad. Pero está la Fiscalía General de Justicia del Estado que juega un rol muy importante en términos de investigación, en términos de integración, de averiguaciones, en términos de consignación. Y luego viene la otra etapa que es el Poder Judicial que finalmente sentencia o libera. Entonces, a toda la cadena de seguridad, le vamos a dar seguridad y justicia, le vamos a dar importantes recursos. ¿Estos recursos serían para armamento, para personal? Una parte es para personal. Por ejemplo, en el caso de la policía, tiene 1.000 elementos. 500 de ellos están destinados a tareas ajenas, a las estrictamente de seguridad. Vamos a duplicar el número de elementos de la policía estatal, que actualmente tiene 1.000 elementos. Grosso modo, el primer año vamos a pasar a 2.000 elementos. Vamos a duplicar el estado de fuerza para dejar finalmente, al concluir mi gobierno, una policía estatal con 4.000 elementos, pero requiere 6.000. Nada más que no se puede pasar de un día para otro de 1.000 a 2.000 o de 1.000 a 4.000, porque tienes que reclutar. Cada día hay menos gente interesada en participar en un cuerpo policial. Hay que capacitar, hay que sustentar presupuestalmente el crecimiento. 500 elementos al año nos van a costar entre 600 y 800 millones de pesos, porque tienes que capacitarlos, tienes que equiparlos, tienes que dotarlos de armamento, de vehículos, de patrullas, etcétera, etcétera. ¿No? Viáticos, todo ello son alrededor de 800 millones de pesos por cada 1.000 elementos adicionales que tengamos para la policía estatal. Una inversión importante. Me llama la atención, en el caso de la educación, están las escuelas abandonadas de hace más de un año, incluso han sido vandalizadas, le puedo dar registro de las del poblado migrador. Diariamente se reporta un robo, va a requerir inversión, los niños van a regresar a clases de acuerdo a lo proyectado el 30 de agosto. ¿Cómo se le va a hacer ahí? Bueno, ya está trabajando el gobierno del estado, en coordinación con el gobierno federal. Tengo conocimiento de que el presidente López Obrador aprobó un apoyo extraordinario de 300 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas, pero con la particularidad que esos 300 millones de pesos se van a ejercer a través de los padres de familia de cada una de las escuelas. Es decir, se va a enviar directamente a la sociedad de padres de familia a cada una de las escuelas y no a través del gobierno del estado. Me parece a mí que es una vía bastante más eficiente a través de los padres de familia que van a ser más cuidadosos y más transparentes en el ejercicio del gasto. ¿Para qué? Para Sonora. Para Sonora, sí. Entonces, ya se está trabajando el gobierno del estado, en coordinación con las asociaciones de padres de familia, ya están trabajando. Y sí, efectivamente, después de un año y medio en que no ha habido clases, el grado de abandono de las escuelas ha sido importante. Pero van avanzando. Yo tengo confianza en que para la fecha de inicio de clases tengamos ya, o tenga el gobierno, porque todavía no me corresponde, yo asumo hasta el 13 de septiembre, tengan ya condiciones adecuadas. Sí, ok. Durante los últimos años la violencia en Sonora pues se ha incrementado, hay zonas de lentidad con altos índices de violencia, ya a lo mejor Magdalena fue lo último que vimos, sin embargo, Guaymas despuntó en los últimos meses, incluso pues se hablaba de asesinatos ya de personas activistas, digamos, pongamos ese nombre en el caso de Arantza Ramos, o que ya se están viendo en KGM ejecuciones en la vía pública, por mencionar algunas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la propuesta para devolver la tranquilidad y la seguridad a los sonorenses? Bueno, primeramente señalar, efectivamente, se han presentado hechos graves de violencia, pero también vale la pena resaltar, creo que por primera vez empieza a haber detenidos. Empieza a haber detenidos. Ya hay una coordinación importante entre el gobierno federal y las autoridades locales y hay detenidos en Magdalena, hay detenidos en Caborca, en Guaymas, en KGM. Este es el tema más sensible en este momento. Primero, primero me voy a aplicar personalmente al tema de la seguridad. Nada de dejar en segundos o terceros niveles la atención de un tema que es prioritario. Es imprescindible el liderazgo político del gobernador para optimizar los resultados de los esfuerzos que hacen todas las áreas municipales, estatales y federales. Número dos, vamos a crear instituciones que tengan capacidad para atender con suficiencia el tema de la inseguridad. Vamos a comenzar por ampliar la capacidad de la policía estatal. Decía, vamos a reclutar mil nuevos elementos para duplicar en el transcurso de un año el estado de fuerza. Vamos a capacitarlos, a profesionalizarlos mejor, vamos a pagarles mejor, vamos a apoyarlos con mejores prestaciones socioeconómicas. Actualmente, algunos de esos elementos no tienen prestaciones económicas. Y vamos a apoyar también a las policías municipales. La seguridad parte del municipio, es decir, parte de lo local hacia lo regional y a lo estatal. Consecuentemente, vamos a aplicarnos en coordinación con los presidentes, los presidentes municipales a trabajar conjuntamente para mejorar desde los municipios la seguridad. Voy a crear la Agencia Estatal de Inteligencia Estratégica, voy a crear una unidad estatal de inteligencia financiera para, en complemento con la UIF federal, combatir las finanzas de las organizaciones criminales. Vamos a crear la Universidad de la Policía. Los gobernadores de esta región del noroeste ya acordamos trabajar conjuntamente para que, en lugar de que cada estado esté creando una universidad, hagamos una universidad con carácter regional que tenga para formar específicamente policías con nivel profesional, investigadores con nivel profesional, actualmente son abogados que hacen tareas de investigación. No está mal, pero es preferible formarlos desde sus orígenes como investigadores. Voy a crear una academia regional de alto nivel académico en Caborca, aquí en Hermosillo, aún y cuando hay una, mejorar sus capacidades, particularmente académicas, y otra en Obregón. Y finalmente vamos a crear un mando único coordinado entre todas las policías municipales y la policía estatal. De tal manera que las policías municipales no estén cada una por su lado, sino que trabajen, dependiendo, por supuesto, del presidente municipal, sin quitarle absolutamente ninguna de sus atribuciones, pero que haya un acuerdo político entre el gobierno del Estado, específicamente la Secretaría de Seguridad y los presidentes municipales para tener un mando coordinado y que todos trabajemos juntos en la misma dirección para combatir a las organizaciones criminales. No es un tema fácil, pero es posible regresar la paz y la tranquilidad a las y los sonorenses, y esa es mi principal responsabilidad. A ella me voy a abocar personalmente. Muchísimo trabajo en el tema de seguridad, gobernador. Muchísimo. Sin embargo, hay otro tema que está ahí latente y que ha sido, pues, que han pasado administraciones y administraciones. El tema de salud en la Sierra de Sonora se cuenta con el Hospital de Moctezuma, pero hay lugares donde no hay consultorio. Ya platicábamos con el presidente electo de Cucurpe, ya lo vimos personalmente en Cumpas, donde se está hundiendo el centro de salud. Y, pues, no hablemos de lo que falta, ¿no? Médicos, personal de enfermería, medicinas o ambulancias, que se donaron, en esta administración se donaron ambulancias, pero son ambulancias, pues, que a lo mejor ya están, sí, sí, ya dieron lo que iban a dar. ¿Ha contemplado qué tipo de apoyos llevará a estos lugares? A ver, ya anuncié. El segundo día de trabajo como gobernador vamos a dar el banderazo de salida a un programa de reconstrucción de toda la infraestructura de salud. La pandemia dejó en evidencia el grado de abandono de obsolescencia en el que se encuentra todo el aparato de salud. El segundo día ya tenemos un programa coordinado con el gobierno federal, con un gran apoyo del gobierno federal. Vamos a dar el banderazo de salida. ¿Qué vamos a hacer? Primero, el rescate de las instalaciones físicas. Como bien señalas, hay instalaciones abandonadas, pero hay otras instalaciones que están en condiciones adecuadas que no tienen personal. Otras tienen personal, pero no tienen equipamiento. Otras tienen todo esto, pero les faltan medicamentos. Es decir, vamos a iniciar un programa con una visión integral para echar a caminar los 375 centros de salud que tiene el estado, instalaciones de salud que tiene el estado. Los vamos a dotar de personal, de equipamiento, de medicamentos. De tal manera que estemos en posibilidades de garantizar atención médica básica para las personas de más bajos recursos. También es uno de los grandes retos, pero con el apoyo del gobierno federal vamos a salir adelante. Pues vamos a seguir su trabajo en el material de salud. Hay que seguirlo. A ver, no va a ser de un día para otro, pero de un día para otro nos vamos a aplicar. Le vamos a atorar y vamos a salir adelante. Muy bien. Entonces vamos ahora con el otro que ha sido el coco, sexenio, trasexenio. ¿Cuál no ha sido coco? Pues este está más, yo digo que está más exagerado, diría yo. Hace unos días vimos un video a través de redes sociales donde un adulto mayor, diabético y con cirrosis, estaba prácticamente rogando de que le entregaran sus medicinas en el istesón. Pues ya estamos viendo que no tiene atención, incluso le echaron la fuerza pública al señor para retirarlo del lugar. No tiene calidad en su atención, capacidad, recientemente dijo que no patear el bote a la siguiente administración. Entonces, ¿cuál será el plan o estrategia para mejorar el servicio y los pagos, además del trámite de pensiones, que están larguísimos? Bueno, uno de los grandes problemas, a ver, pues, pero como el istesón, tenemos lamentablemente otros problemas. En el caso particular del istesón es todo un reto porque efectivamente todos los gobiernos han venido pateando ese bote y no le han metido mano a fondo con ganas de resolver el problema. No solo eso, sino que el problema se ha venido agravando. Ya estamos en el proceso de entrega-recepción, no conocemos en este momento la realidad. Sí tenemos ejemplos de esa naturaleza que nos muestra la incapacidad de la institución para cumplir con la función para la que fue, pues, organizada, constituida. Primero, tenemos que combatir la corrupción. Hay una gran corrupción y para ello voy a necesitar la colaboración de todo el personal del istesón. Le voy a meter mano y lo vamos a resolver. No digo que lo vayamos a hacer de un día para otro, pero esa es una de las grandes prioridades. No puede ser que personas que han pagado durante toda su vida su fondo de pensiones ahora no haya, la institución no tenga capacidad para pagarles oportunamente, no tenga capacidad para prestarles el servicio médico, como ahorita señalas. Hay una gran corrupción, abandono, ha habido desinterés de los distintos gobiernos por meterse a fondo. Nos va a costar, pero el gobierno del Estado va a respaldar debidamente la solución, una solución de fondo al problema del istesón. Vamos a presentar primero el diagnóstico y luego vamos a presentar los primeros días de mi gobierno, una solución para el istesón. Muy bien. En materia de generación de empleos, ¿hay algún plan para la creación de más trabajos para los sonorenses? Y si se ha planteado una meta anual de empleos, ¿también puedes hacer el apunte de que sean empleos? No, generalmente vemos al IMSS que dice, se crearon tantos empleos, pero no se cuentan de que son empleos en la costa, son temporales y demás muy mal pagados. Bueno, a ver, yo he planteado como meta el relanzamiento económico de Sonora y tengo como meta que Sonora regrese a la condición de Estado Estelar que encabezaba todos los indicadores entre los estados fronterizos. Yo creo que el único estado que tiene condiciones para competirle a Sonora es Baja California por su condición de estado que tiene frontera con la sexta economía del mundo y con la primera economía de Estados Unidos, que es el estado de California. Fuera de eso, Sonora tiene condiciones competitivas muy superiores a la del resto de los estados de la frontera. Sin embargo, esas condiciones de competitividad no han sido aprovechadas óptimamente desde mi punto de vista, fundamentalmente por razones de corrupción. Por eso para mí es tan importante el combate a la corrupción. Tenemos que garantizar a los inversionistas que el gobierno es un auténtico facilitador, que los acompañamos con total transparencia y que les garantizaremos seguridad. Avanzaremos progresivamente en el mejoramiento de la infraestructura del estado y este conjunto de condiciones nos van a permitir retomar la condición de estado prioritario, atractivo para la inversión. ¿Qué me propongo en términos de números? Que los indicadores económicos de Sonora sean mejores, superiores a los de cualquier estado de la frontera. Esa es la meta. En ese momento, Chihuahua ha crecido, por ejemplo, en el 2018 al 3.6. Sonora decreció su economía en punto 9. Chihuahua, con todo respeto, pero con toda objetividad, no tiene las condiciones competitivas que tiene Sonora. No tiene salida al mar. Nosotros tenemos 20 puertos, ellos no tienen ninguno. Tenemos 1.200 kilómetros de litoral. Estamos en la cuenca del Pacífico, que es la zona de mayor dinamismo comercial. En fin, aprovechando a plenitud todas las características, todas las ventajas que tiene nuestro estado, estoy seguro que vamos a recuperar la grandeza que alguna vez nos llenó de orgullo. También estoy optimista en este tema. Y no es un optimismo sin sustento. Al contrario, es un optimismo fundado. Estuve en una gira por Estados Unidos la semana pasada. Y la verdad es que nuestro estado no existe en el mapa de los grandes inversionistas. Y cuando lo conocen, cuando entienden, cuando conocen las ventajas que tiene Sonora, el potencial que tiene para la inversión, voltean la vista hacia nuestro estado. Y ese es el objetivo de esta promoción económica, que junto con otras medidas nos permita recuperar la grandeza que tuvo nuestro estado. En lo que respecta a los proyectos de detonar el desarrollo en el puerto de Guaymas y convertir el aeropuerto de Ciudad Obregón en un centro logístico internacional con una terminal, ¿ha tenido alguna respuesta favorable? A ver, sobran tiradores, ¿eh? Sobran tiradores. Por eso te digo que estoy optimista. El puerto de Guaymas es una plataforma fundamental del relazamiento económico de nuestro estado. Obregón es otro polo de desarrollo para integrar un centro logístico de carácter internacional. Dos centros de carga de carácter internacional. En el puerto de Guaymas tenemos ya una inversión sumamente avanzada con un grupo de empresarios de Singapur. Una inversión por mil novecientos millones de dólares en el transcurso de tres años. El puerto está totalmente abandonado. No tiene su capacidad de carga. Es realmente menor. Salen 12 mil contenedores. Se mueven 12 mil contenedores al año. Prácticamente nada. Hay infinidad de inversionistas interesados en poner al puerto en funcionamiento. Obviamente en una condición que les permita a ellos recuperar su inversión como prestadores de servicios. Y eso es lo que vamos a hacer. En el caso del aeropuerto de Obregón sucede exactamente lo mismo. Estuve ya en Phoenix en las instalaciones de una empresa que se llama Sky Bridge. Es uno de los muchos interesados en complementar, en convertir a Obregón en un punto de carga que en un puente aéreo con Phoenix les permita mover toda la carga que venga de nuestro país, pero también que venga de la cuenca del Pacífico rumbo a Estados Unidos. Que haga una escala técnica en Obregón. ¿Qué hay que hacer en Obregón? Bueno, primero tenemos que extender la pista a 500 metros. Hay inversionistas altamente interesados. Tenemos que crear un recinto fiscal. Ya lo tengo platicado con las autoridades de aduanas y contamos ya con su respaldo. Y tenemos que construir una infraestructura para el establecimiento de empresas que son las que van a mover la carga que llegue ahí al aeropuerto de Obregón. Muy bien. ¿Qué representa para Sonora la creación de la planta de energía solar en Puerto Peñasco? ¿Cuál es la importancia de la realización de este proyecto? ¿Y cuál es el beneficio para la entidad? ¿Cómo va la planta solar? A ver, bueno, ese es un ejemplo del potencial que tiene Sonora y también un ejemplo de la rapidez con la que estamos avanzando en la promoción de la inversión. La planta representa, el presidente López Obrador autorizó una inversión de 1.685 millones de dólares para este proyecto. representa un sembrado de 2.000 hectáreas de paneles solares y el tendido de una red de transmisión de alto nivel, de alto voltaje de Puerto Peñasco a Baja California. Baja California no está vinculada, no está interconectada en este momento con el sistema de energía nacional, a grado tal que compra su energía a California. Pero por razones de seguridad nacional, estamos vinculando de Puerto Peñasco a Baja California, con Mexicali, Tijuana, toda la zona poblacional de Tijuana. Hace algunos meses, Texas tuvo una crisis de energía. En el caso de que se diera una situación similar en California, Baja California sería la primera víctima de esa crisis de energía. Consecuentemente, por razones de seguridad nacional, se está interconectando a la península con el resto del sistema de distribución de energía. La ventaja es que nosotros, esa planta que estamos construyendo ya en Puerto Peñasco, está en una etapa de planeación, va a ser la proveedora de energía eléctrica a Baja California, en lugar y para sustituir la energía que hoy se compra al estado de California. Ahí vamos a garantizar el abasto de energía para Sonora para los próximos 30 años y nos va a quedar un excedente del 80% de la producción para vendérsela a Baja California. En esa planta hay dos socios, el gobierno del estado y CFE. El presidente generosamente autorizó que el gobierno del estado fuese propietario del 46% de esa empresa. Ya somos propietarios del 46% de esa empresa y los beneficios que gane esa empresa los vamos a aplicar a amortiguar el costo de la electricidad en el pico de verano y en el pico de invierno para las familias de más escasos recursos. Toda la ganancia de ese 46% del que somos propietarios se va a aplicar a bajar la tarifa. No la tarifa, la tarifa va a ser la misma, pero el monto va a tener un subsidio, de tal manera que las familias terminarán pagando menos. Bueno, tú has mencionado ya tres ejemplos del potencial que tenemos y de la ruta que estamos siguiendo para reactivar económicamente a nuestro estado. Puerto de Guaymas, Obregón y la generación de energía solar. Pero esta planta de Puerto Peñasco no es la única que estoy promoviendo. Tenemos otra, otras en ruta que no tengo suficientemente avanzadas en este momento como para informar y habrá oportunidad. No, 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 es en todo el estado porque voy a impulsar un crecimiento regional. Nada de concentrar en un solo lugar las inversiones. Hay que impulsar un desarrollo regional equilibrado. Gobernador, ¿cómo va el proceso de entrega-recepción? Hasta el momento ha detectado alguna anomalía, alguna irregularidad. Ya veíamos en días anteriores al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de las notarías, esto que ha brincado bastante a la luz de que al parecer cada final de sexenio, pues es como una tradición entregar notarías. Bueno, primeramente, hemos avanzado en el proceso de entrega-recepción. Algunas áreas tienen una mayor disposición que otras. Algunas áreas no entienden que es una obligación legal avanzar en el proceso de entrega-recepción. Veo en la gobernadora una buena disposición que a veces no se traduce en una disposición consecuente de algunas de las áreas del gobierno del estado. Pero finalmente vamos a cerrar el capítulo en buenos términos. Estamos todavía treinta y tantos días, cuarenta días de la toma de posesión. Y estamos en un tiempo razonable para concluir en buenos términos el proceso de entrega-recepción. No hay en este momento ningún capítulo cerrado, ninguna entrega cerrada completamente. Así es que no estoy en posibilidades de hacer todavía una valoración. Pero a grandes rasgos, pues, hay buena disposición de la gobernadora y el aparato público es bastante disparejo. Algunos con buena disposición, otras no tantas. En el caso de las notarías, primeramente decir, bueno, es una atribución de la gobernadora. Y ella asume, obviamente, la responsabilidad de las decisiones que está tomando. Si hubiese alguna irregularidad y hubiese alguna denuncia, por supuesto que mi gobierno actuaría. Pero vamos a asumir que todos los procesos que en todas estas entregas de notarías se han cubierto debidamente los procedimientos. Hay un colegio de notarios que tiene que avalar esta decisión del gobierno del estado. Y siendo un órgano colegiado, yo supongo que hará esa valoración en términos altamente profesionales, en términos altamente éticos. Esa es la función de este tipo de colegios. Y si hubiese alguna irregularidad que fuese denunciada, pues haríamos la investigación correspondiente. Esperemos que no sea necesario. Esperemos eso, gobernador. Pues como gobernador electo se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también lo ha hecho con otros funcionarios federales. ¿A qué acuerdos en favor de Sonora se ha llegado? La verdad, mira, es que hay un trato muy deferente y preferente del presidente de la República y de todo el gobierno federal hacia el gobierno electo aquí en Sonora. Uno de los acuerdos es lo de la planta de Puerto Peñasco. Otro acuerdo es el inicio del rescate de toda la infraestructura de salud. Otro acuerdo es la concesión del puerto de Guaymas a favor del gobierno de Sonora. La concesión del aeropuerto de Obregón al gobierno de Sonora. La asignación del 46% de las acciones de la planta de energía solar al gobierno de Sonora. Por mencionar, bueno, la concesión al gobierno de Sonora de una serie de obras de infraestructura que estamos planteando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para las cuales el presidente dio su respaldo, su anuencia, su apoyo político, lo cual pues es muy importante. En fin, vamos avanzando en términos extraordinarios en la gestión con todas las dependencias. Bueno, eso es en la reunión con el presidente y con los funcionarios, pero a Estados Unidos platíqueme a qué fue, fue una gira de trabajo, qué se trajo, qué iba a venir. Fue muy interesante la gira con Estados Unidos. La verdad es que yo iba con expectativas más bajas de las que finalmente fueron satisfechas. Tuvimos una reunión con un grupo de empresarios muy importantes aquí en Arizona que sorprendentemente, no obstante que tenemos esta cercanía, no tienen en su mapa de inversiones, no lo tenían al Estado de Sonora, ahora ya lo tienen. Ahí particularmente lo que me interesaba era promover el potencial turístico del Estado de Sonora, que como he dicho, voy a convertir al turismo en una de las vertientes fundamentales del ingreso de las familias sonorenses, que esta es una actividad que se agrega a las que ya has mencionado para relanzar económicamente al Estado. Tuvimos una reunión muy importante con la Universidad de Arizona para fortalecer la cooperación de esa universidad, que es la más importante de Arizona, con las instituciones de educación superior aquí del Estado. En Washington tuve reuniones con la Cámara de Comercio Americana y con empresas, despachos, representantes de diversos fondos de inversión para presentar el potencial de inversión que tiene nuestro Estado y que volteen hacia acá. Todos los fondos de inversión, todos los representantes de las empresas quedaron gratamente o suficientemente informados, voy a ponerlo en esos términos, sobre las posibilidades que tiene nuestro Estado. Lo mismo sucedió en el caso de Washington con una particularidad, que ahí tuvimos una reunión con un representante de la ONU que manejan fondos de apoyo a las actividades medioambientales. También hicimos ahí una propuesta. Todo esto tenemos que darle seguimiento para materializarlo en una respuesta, en una inversión concreta para nuestro Estado. Bien, esta pregunta ya se la hice la primera vez, pero vamos a agregarle un poquito más. ¿Qué certeza tendrán los honorenses de que en su gobierno haya total transparencia al momento de hacer contratos de obras? ¿Cómo garantizará que haya transparencia y evitará el favoritismo y los compadrasgos? Mira, primeramente, una de las prioridades de mi gobierno es el combate a la corrupción. Entonces, si hay combate a la corrupción, tiene que haber transparencia y tiene que haber piso parejo para la participación de todos aquellos interesados en contratos y en prestación de servicios al gobierno. No habrá empresario favorito, no habrá moches, cuotas, entres, absolutamente nada. Esto no se da por decreto. Esto hay que trabajarlo todos los días y hay que construir, porque no lo hay, un sistema anticorrupción eficaz. El sistema anticorrupción actual nos ha costado, en el transcurso de este sexenio, alrededor de 800 millones de pesos. Sin embargo, tú no registras que haya una acción anticorrupción relevante de todo este aparato. Es mi convicción que tenemos que revisar su funcionamiento. De tal manera que ese presupuesto tan importante tenga un impacto real en el combate a la corrupción. Pero lo más importante, no hay forma de combatir la corrupción si no actúas con el ejemplo. Mientras no sea yo beneficiario de la corrupción, tendré la autoridad moral para dar los manotazos que sean necesarios contra quien sea necesario. Es una de las prioridades de mi gobierno. El día que mi gobierno se meta en actos de corrupción, estaríamos cometiendo la mayor traición a lo que le hemos ofrecido a las y los sonorenses. Y eso no lo voy a permitir. Si alguien extiende la mano para pedir una cuota, un moche, un entre, será sancionado no solo con el tradicional peso de la ley, sino cuidaré personalmente ese proceso para que quienes estén presuntamente involucrados paguen y asuman las consecuencias. ¿Seis años son suficientes para que Alfonso Durazo pueda transformar a Sonora en una entidad próspera? Seis años son más que suficientes para sentar las bases para una nueva prosperidad en el Estado. Hay problemas que son tan graves que difícilmente los vamos a resolver en seis años. Pero tenemos que empezar a construir desde ya las bases para su solución. Por ejemplo, el endeudamiento del Estado. No lo vas a resolver en seis años. Pero sí tenemos que asumir el compromiso, como es mi caso, de reducir. Así sea en un peso. Primero, detener el endeudamiento. Eso es lo primero. Y número dos, al final, reducir en proporción del PIB, así sea un peso, la deuda del Estado. De tal manera que no siga creciendo, no solo que no siga creciendo, sino que podamos controlarla y reducirla. Para que te des una idea, el actual gobierno recibió la deuda en alrededor de 14 mil millones de pesos. Sumando todos los adeudos del gobierno del Estado, esa deuda va a llegar a los 28 mil millones de pesos. Es decir, al doble. Yo tengo el compromiso con la ciudadanía, conmigo mismo y con la ciudadanía, de no incrementar en un solo peso esa deuda. ¿Cómo va a ser su relación con los presidentes municipales de oposición aquí en Sonora? Abierta, respetuosa, colaborativa. A ver, la solución de los problemas del Estado parte del municipio. Pero, consecuentemente, es imprescindible tener la colaboración de los presidentes municipales. Entonces, la interacción va a ser muy intensa, va a ser muy solidaria, va a ser muy comprometida en el marco de las propias limitaciones que tiene el Estado. Los municipios están en quiebra. El Estado está en quiebra. El Estado tiene que recuperar capacidad presupuestal. También tienen que hacerlo los municipios. Nosotros, el gobierno estatal, va a ser un esfuerzo muy importante de austeridad. Tienen que hacerlo los municipios. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante para combatir la corrupción. Tienen que hacerlo los municipios. Y así, cada instancia tiene que aportar una contribución muy importante a la solución de los problemas que hoy limitan la posibilidad de que el Estado desarrolle o aproveche a plenitud todo su potencial. Se ha reunido ya con los gobernadores, pues sus homólogos, los que están aquí en las entidades vecinas. Y si hay algún plan de desarrollo entre ellos. Bueno, te hablaba del tema de la seguridad, hablamos del aprovechamiento óptimo del potencial turístico del Mar de Cortés. Hablamos de crear una empresa para promover este aprovechamiento turístico que tiene el Mar de Cortés. Esta empresa promovería la instalación, la creación de infraestructura en todo el Mar de Cortés, la promoción de todas las posibilidades turísticas que tiene. Y también esta empresa sería la responsable de operar cruceros que organizaremos en distintas rutas en el Mar de Cortés. Tenemos hoy la característica de que esta región del noroeste está gobernada por gobernadoras, gobernadores electos, que será gobernada por gobernadoras, gobernadores cuyo origen político es morena. Esa es una característica o una condición importante. En virtud de que todos tenemos la misma visión y va a ser mucho más fácil trabajar conjuntamente en beneficio del objetivo de explotar óptimamente el Mar de Cortés. Hablaba ahorita de austeridad, ¿dónde se van a hacer los ahorros o los ajustes para tener ahorros y si se va a afectar la realización de programas sociales? Bueno, ya nos dijo que iba a ser primordial el llevar apoyos a los de abajo. Bueno, la austeridad son, en primer lugar, revisar el grado de eficiencia de todas las partidas del gasto público. Absolutamente de todas. Revisar la eficiencia del aparato administrativo del gobierno del Estado porque hay áreas que duplican las responsabilidades, que duplican las tareas. Entonces, hay que compactar todas aquellas áreas. Hay que poner en espera aquellos programas que en este momento no son prioritarios. hay que cancelar de plano aquellos programas que representan un gasto y que no tienen ninguna utilidad social para reorientar el gasto a la atención, a la solución de aquellos problemas que resultan prioritarios para la ciudadanía. En todo este programa de austeridad, debo resaltar que no se afectará nunca los derechos de los trabajadores de base. Muy bien. ¿Qué programas? ¿Qué programas? O, por ejemplo, ¿dónde ha visto que se están duplicando? ¿Que alguna persona está, a lo mejor, haciendo funciones que alguien más pudiera hacer? A ver, te pongo un ejemplo. Mira, el Congreso del Estado tiene un presupuesto para este año de ochocientos y pico de millones de pesos. Pero el año pasado fueron casi mil millones de pesos, novecientos cincuenta, novecientos sesenta millones de pesos. ¿Qué explica que el Congreso del Estado tenga un gasto de mil millones de pesos? Nada. Entonces, la propuesta ahí es quitarle quinientos millones de pesos al Congreso del Estado para crear un fondo de becas para apoyar a todas, a todos los jóvenes sonorenses, buscando que ninguno de ellos se vea en la necesidad de suspender sus estudios por razones económicas. Ese es un ejemplo. El Fondo para el Desarrollo Económico de Sonora, este fondo, tiene un presupuesto de treinta y ocho millones de pesos, pero solo para pagar la estructura administrativa. No tiene un solo peso para otorgar créditos, que es su razón de ser. Si no tiene dinero para otorgar créditos, ¿qué justificación puedes tener para conservar esa estructura? Entonces, o le asignamos recursos para prestar o cancelamos esa estructura y le damos las funciones a otra dependencia, a otra área administrativa que las pueda asumir, eventualmente la propia Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de la Estructura Central de la Secretaría de Economía. Bueno, eso es precisamente lo que estamos estudiando en este momento. Vamos muy avanzados y estoy optimista en la posibilidad de cumplir con una meta de generar ahorros por cuatro mil quinientos millones de pesos durante el primer año, que lo reorientaremos hacia salud, hacia programas de infraestructura, al programa de becas para las y los estudiantes sonorenses, por el puerto de Guaymas, etcétera, etcétera. El programa de infraestructura carretera. En fin, esas serán las prioridades. Jovencita. Última pregunta. ¿Cómo se siente Alfonso Durazo a escaso un mes de tomar las riendas del Estado? Bueno, me siento optimista, me siento desesperado, siento que ya se me fue el sexenio y que no he hecho nada, estoy desesperado porque las cosas caminen, pero también hay que recordar que estamos a un mes y semanas, un par de semanas, de haber obtenido el triunfo, pero estoy con un ánimo desesperado contenido por desatar toda esta energía, toda esta gana de este deseo de cumplirles debidamente a los sonorenses, a las y los sonorenses, todo aquello que prometimos en campaña y que mereció que nos entregaran su voto. Sí te digo una cosa, tengo la firme convicción de no traicionar jamás esos compromisos, de no perder jamás la voluntad política de conducirnos con austeridad, con integridad, con honestidad, con sencillez, con sensibilidad, con compromiso social. Esas serán las características de mi gobierno. Vamos a estar esperando, gobernador. Muy bien, gracias jóvenes, gracias. Saludos para todas, para todos.